Sé, estoy enterado, que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días. Uno, el de la financiera rural, y otro organismo de medios de comunicación. Ahora que está planteada esta reforma en la Cámara de Diputados, vamos a esperar que se concluya el trámite. Lo que sí les aseguro es que vamos a ser muy cuidadosos nosotros, en el Senado, como Cámara Revisora. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? La propia iniciativa lo resolverá, los transitorios, en el caso de que lo planteen, lo resolverán. El tema del INAI. Miren, hay tres caminos. Un camino sobre la controversia constitucional planteado por el Instituto de Transparencia a la Corte. Segundo, que el Senado, antes de que concluya el día 30 de abril, logre al menos nombrar a uno. Y la tercera, es que en cualquier momento, después del 30, se puede convocar a un periodo extraordinario. Es indispensable el funcionamiento de un órgano autónomo, de la naturaleza que representa el INAI. Gracias. 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 Gracias.